Que cayó el dealer de Palermo, le encontraron en su departamento producción de marihuana para la venta, la vendía desde allí mismo y está trabajando con esta historia Mercedes Mora. Mechi, buenos días. ¿Qué tal, Cata? Muy buenos días. Estamos en Nicaragua, el 5500, y obviamente todos los vecinos de alrededor te dirían sorprendidos, pero no los del edificio, porque estas denuncias vienen justamente con el origen de los propios vecinos que convivían con este joven venezolano de 26 años, que veían situaciones muy raras dentro de este departamento, un departamento que da pulmón de manzana, y que empezaron a denunciar estos movimientos raros que se daban, porque además de tener un cultivo aquí mismo dentro del departamento, donde se secuestran finalmente nueve plantas, también entraba y salía mucha gente. Así que entendemos que todo lo que tenía que ver con este negocio que este joven llevaba adelante en cuanto a la venta de drogas, obviamente se desarrollaba dentro del edificio, y para ellos era absolutamente peligroso, entendiendo que es ilegal. Por eso es que finalmente se hizo el allanamiento, se llevan estas plantas, encontraron todos los productos que son necesarios para tener un cultivo indoor, encontraron un frasco con flores de marihuana, efectivo, 21 mil pesos por lo menos, también la balanza que utilizaba para hacer la división, engramaje de estas drogas, y por supuesto ahora una investigación que determina si trabajaba solo, si lo hacía en compañía de alguien. Esto por supuesto se va a determinar con la computadora que se secuestró, una notebook, y también con su propio celular. Bueno, vos marcabas, Mechi, recién que hubo también una intervención de los propios vecinos, porque imaginamos que ahí no solamente había producción, sino venta, con todo lo que eso trae aparejado. Movimiento. Claro, ellos entendían que sí, por eso es que terminan llamando a la policía, porque era entrar y salir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Tengo un amigo que está viendo en vivo, le mando un saludo. Bueno, te pregunto, el tema del allanamiento de la policía, donde terminan llevándose las plantas de marihuana. ¿Qué es el allanamiento? Vos no te enteraste. No me enteré. Vos no te enteraste, claro. No me enteré, no se enteré. Ah, bueno. Avante vos, eh. Este vecino... Vamos a sacarle campeonato. Ahí, bueno, siga. Este vecino que no estaba enterado de la situación, claramente no fue uno de los que denunció, pero sí quienes compartían el piso, veían este constante movimiento de entrada y salida de gente, y ya les parecía, además de raro, peligroso para ellos mismos. Porque es cierto que uno tiene que saber quién entra al edificio, porque queda a merced también de delincuentes, no saben. Ponelo en contexto, estamos en pleno barrio de Palermo, ¿no? Sí, sí, calles. Para marcar que estás en un lugar muy céntrico. Mirá, estamos sobre Nicaragua, esto es 5.500, estamos a tan solo 200 metros de Juan B. Justo, una zona muy comercial de bares, de lugares para poder comer también, de mucho tránsito y además también donde los edificios no solamente tienen viviendas, sino muchas oficinas acá. Claro, claro. Bueno, Mechi, volvemos en cualquier momento. Gracias. Hasta luego.